Las becas Progresar son las becas que nació prácticamente ya hace varios años que la está otorgando. En este año y por toda la información que estamos bajando en las redes por la página de ANSES, está destinada a jóvenes de entre 18 y 24 años que estén cursando los estudios universitarios, terciarios, también todo lo que es la formación docente y esas becas rondan entre los 1.600 hasta 7.400 en el caso de formación docente. Esto es la información que da, hablan de que va a ser asignada a carreras estratégicas, digamos, que hablan de ciencias básicas, médicas, pero no hay un detalle que hoy estén en las redes. Pero bueno, está abierta la inscripción, es un trámite personal, cada interesado tiene que ingresar, buscan por las redes sociales becas Progresar, le va a pedir un usuario que si no lo tienen, si nunca entraron, nunca la pidieron, lo tienen que hacer, generar con una contraseña, ponen sus mails, sus datos personales y a partir de generar ese usuario recién se pueden inscribir. Nosotros aquí desde la Secretaría de Desarrollo Social, lo que estamos asesorando o acompañando en el trámite, los invitamos a ingresar porque ingresan ellos, le prestamos la compu o tratamos de asesorarlo en base a que si algo pasa que no pueden inscribirse. Sí, también hay que dejar en claro que como es una página web, muchas veces se tilda, tienen que salir, volver a entrar, hay muchos jóvenes que se están inscribiendo, entonces digamos que hay que intentarlo varias veces. También decirlo que lo que van a estar mirando es que no tengan el ingreso familiar de todo el integrante de la familia de ese joven, no tiene que superar a 3 sueldos mínimos vital y móvil. Entonces, esto también porque nos ha pasado años anteriores que se vienen y se inscriben, pero si logran cruzar los datos y tenés un papá o una mamá que tiene un sueldo, vas a quedar fuera. Pero bueno, la posibilidad está abierta a todos, porque el cruce de datos después se hace. Bien, ¿en qué horario se pueden acercar aquí a la Secretaría de Desarrollo Social para que reciban esta ayuda por parte de ustedes y poder inscribirse? Bueno, pueden venir especialmente a partir de la semana que viene, de lunes a viernes de 9 a 12. También la Secretaría se lanza nuevamente en un nuevo horario de la mañana, de 9 a 12, y lo va a estar atendiendo Gisela D'Aleva, que va a estar en atención al público a partir de ahora, a partir de febrero. Bueno, y también en las redes de la comuna, por cualquier consulta, también hay información. Sí, nosotros vamos a estar invitando a todos, los que tienen algún problema, que se acerquen aquí. Si se comunican con las redes sociales, por lo general lo derivamos al área de desarrollo social. Por la mañana está la trabajadora social, está la psicóloga, o sea, tenemos un equipo que entre todas ayudamos y asistimos a quienes quieran inscribirse.